¿Qué pasó? Que cayó del lomo, piqui, del carro. Cayó del lomo. Y sale saco bien. Ah, no saben qué significa lomo. ¿Qué es lomo, Gladys? Este chiquito. Chiquitillo el lomo que tenés. ¡Ale, barra! ¡Ale, vamos, barra! ¿Cuál es la fiesta para llegar a tus jóvenes? ¿Cuál es la fiesta? ¿Qué ha hecho? Ah, las ruedas. La fiesta. La fiera. La fiera. ¡Me asustó! Gran carota que vi de repente. Y aquella carita, ve. ¿Hoy anda como quién anda hoy niña Mariela? Como Mariela. ¿Como la Mariela o como la Jenny? No, como Mariela. Le faltó nada más soltarse el pelito un poquito. Es que mucho calor. Mucho calor. No, pero frío. El frío está haciendo ahorita abajo a Nayeli. No, pero a Nayeli no hayan desatada. Bien guapa, panza. Sí, para... Yo no voy guapa. Lidia. Para... Ah, ya me tomé una foto para... ¿Por qué no hay una Abby? ¿Qué? La Abby. Ah, ¿por qué no hay una Abby? ¿Por qué no hay una Abby? La Abby. Me vas a chocarlo. Me vas a chocar. Es que huele. Es que sí huele mucho. Huele a rueda. Ya huele a rueda. Huele a rueda. ¿Y la Maruca viene? ¿Cómo viene la Maruca? No, además de acá no le gustaba. ¿Ah, no viene? Hola, ¿estás lejos entonces, muchachos? Aquí, allá. ¡Llegamos! ¡Qué grande fiesta! ¡Cabal! ¡Yola, tan grande fiesta! ¡Mirá que ni pueden caminar por toda la calle! ¡Anda rueda que ha apagado hasta allá! Pero ustedes vienen para acá. ¡Qué barbaridad! ¡Vámonos, míaíste! 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 ¡Cuidado con la mano! ¡Vámonos, míaíste! ¡Vámonos, míaíste! ¡Vámonos, míaíste! ¡La cuca! ¡Cabal! ¡Chiquitillo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡No se late! ¡No se late! ¡Ja, ja, ja! ¡A usted debe comer dulce! ¡Ya, Lidia! ¡A qué vinimos entonces! ¡A ver la fiesta! ¡A la fiesta, amor! ¡A la fiesta! ¡Tal vez, por lo menos, hay un elote loco! ¡Sí, por lo menos! ¡O dulcito! ¡Yo creo que hay el elote loco! Ayer vinimos con tapichuva a nosotros. Yo solo veo las locas, digo. ¿Cuál de todos? Ah, ya están las tostaditas, por lo menos. Ya están los rayados de la Lidia. Ah, los rayados de la Lidia. Vaya, pero hay trampolines. Ah, hay trampolines. Hay trampolines, están los dulcitos. Mira lo que queda la melisa. ¿Qué queda? Uno de estos dice. Que es un gallo, bro. No hay gallo, ¿quiere? Y no ya tiene gallo, bro. Ya bromeamos, bro. Es vos, no tiene gallo. Ya bromeamos, bro. La Lidia. Apareció la nieta, la Lidia, ¿eh? Ya va, la nieta, la Lidia, ¿eh? Es vos, niña. Y que no tenés aquel gallito que me ibas a regalar. Mira, yo te lo compro, pero me das aquel gallito que tenías azarado. El chiquitillo. El miniatura, ¿está bueno? ¿Verdad que aún no es el traslado de gallo? Cambio de gallo. Cambio de gallo. Vaya, chiquito, hacelé cambio de gallo. ¿Quieres dulce, Pop? Mamá, que te vayas a subir allá, ¿eh? ¿Quieres dulce, Pop? Vamos a ver qué hay, pues. ¿Qué ha comprado? Ha batido. Ah, un cayuco. ¿Batido? Vamos a probar este coco, este, este de, Chirustillo. ¿Esto? 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 Toma, cambiado. Toma, cambiado. Yo quiero probar este de coco. ¿Cuánto vale esto? ¿Esto? 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 ¿Esto es 50? ¿Esto es de leche? ¿Esto es de coco? 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 Ah, pues, completamos los dos dólares. ¿Esto es de coco? ¿Esto es de coco? Ah, pues, de los tres, dame, para comprar otro dólar más. ¿Qué vas a comprar, Tia Yane? ¿Quieres algo, no? ¿Quieres algo? ¿Qué? ¿Pero, vamos? ¿Vida, pues, que quieres? ¿Qué? Deja, se agarre. Más la emoción. Ahí que lo cobre él. ¿Esto es un chubi? ¿Esto es un chubi? Pues, vamos a buscar aquí los dulcitos, dijo. Ya estábamos en la fiesta, de aquí. Pues, sí, ya vivimos. Están, algo que están, tan lejos que nos queda. Hay que... Hay que adelantarse. ¿Cobres de ella también? ¿Este? Ah, bueno. Igual este tú, te compraste, pues, Yane. ¿Eso todo? ¿Eso? ¿Cómo llaman esto, Liliana? Quebra muela. ¿Esto? Quebra muela. O sea, que usted... Ahí me cabra los dos. No, yo le iba a decir que para usted haría quiebra placa. ¿Qué vas a comprar? ¿Ya tienes ahí? No, aquí tengo, pero para bombarras. Mira, puedes invocarlo uno. ¡En la carita que huele! ¿Qué? Ahí echa mi bolsa. Ahí está. Ahí está. ¿La mía? Dame un poco, por favor. Para empezar. Huele un poco. Esta es leche que no quiero ver. Tenía ganas de dulces de fiesta, de feria. Señora. ¿Cuándo le van a encender estas ruedas? Ayer vino el platón. ¿Quién lo vino? El platón, dice. Ah, el patón. El platón. No vino el patón. ¿Aquí está encendida? La chiquita. Esa chiquita así le da vuelta, de mano. Sí, a la chiquita le da vuelta. ¿Es manual? La chiquita así le da vuelta. ¿Van a abrirla? Sí. Ah, vos matagarroba. No, 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 no. 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 ¿Quién lo vino? ¿Quién vino allá? ¿Ayer que vino? ¿Qué había de bueno? Solo elotas locos, enrollados. ¿O sea que así como ahorita estaba? Papitas. Todo apagado. Ahí jugó, ve. ¿No crees que? Ajá. Solo que yo lo que no estaba, eran los dos cuantos. ¿Ayer no estaban? No, estaba cerrado ahí aquí. No, pero no estaba abierto. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No hay nada. ¿Cómo estás? Ahí están, ve. Ahí están, ve. ¿Vamos a visitar aquí abajo? Ahí, pues. Pero ahí los comimos el otro loco. ¿Cómo así era el gran elotón? ¿El gran elotón era? Sí. ¿Cómo así? ¿Te gustó esto? ¿En el asito? Sí. Está bueno, dulce. Puro dulce. Puro dulce. De leche. De coco. De coco también es bueno. Puro dulce. Puro dulce. Puro dulce. Puro dulce. ¿Qué es dulce? Pruebalo que rico. Sin comer plástico. Rico. Rico. Puro azúcar, ¿verdad? Niña, ¿usted no va a comer dulce? Me caigo. Niña, cuquita. ¿Va a comer dulce usted? No quiere ahorita. No quiere ahorita. ¿No va a comer? Ahorita no. Deme un coco. Porque si come, si come, se va a desatar. Niña, si come dulce se va a desatar porque este lleva un montón de azúcar. Ya ando desatado. Ya ando desatado. No se gaste, cuña. Ya se gaste, cuña. Ah, mira que bonito. Ay, guau. 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 ¿Quién? Guau. Es una pierda de tiempo. Ya ando desatado. Ya ando desatado. Ya ando desatado. Lo voy a comprar. Eso pero es donde jugar, ¿verdad? Sí. ¡Mmm! 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 Yo también quiero a Nemo. Yo lo ganaba. Yo lo ganaba. ¡Qué! ¡Mmm! ¡Qué! ¡Yo quiero al Rey León! ¡Mmm! 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 ¡Bienvenidos a mi muñecal! Dice ahí. ¡Mmm! 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 Ponelo aquí presente, así dice. ¡Mmm! 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 ¡Se le han salido los ojos! ¡Mmm! 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 Hay unos n Loch Abarraros! ¡Oh! Jajaja Ay cheий como me tienes que esäv grasa. Ahí se que estas diciendo lo que estas diciendo los? Marquet en de verde. Ese me voy a llevar per based. Ah? Cualquier. Un solo tiro le voy en la cara. Entonces quiere decir? Ahí el de ese. Ahí son unos muñequitos que una de lad. Depende de que numero caiga. ¿Qué número forma uno? Juguemos pues, nada más bonito pues. Aquí también es otro juego, con un fusilito le tira acá a un muñequito y la bota, ganan a uno. Papitas! Están bien rictas. El sabor más que a ti. Pero si en hechas. Enrolladas! Se llama enredo. Ya me cayó. ¿Cuánto vale? ¿Cómo le dice usted? ¿Cómo le dice usted? ¿Enredo o enrollada? Enrollada. ¿Enrollada le dice usted? A ver cómo se llama esta cosa. Te voy a comer primero. Enrollado. ¿Y usted le dice? Enrollado. ¿Enredada? Enredada, enrollado. Pero si estamos. ¿Cómo va a comer primero? No, si usted decidió las noches y dos. ¿Y allá no va a cerrar? No, no, ya como las noches estamos allá por mí. ¿Quién va a jugar primero, pues? ¿Los nanos? Vamos a ver si anda con suerte ahora, un nano. ¿Allá? Allá es aquel día que va a jugar. Vémosle, pues. Habla, nano. Anda, nano. Ay, yo que abeja roja, ¿no? Pero si anda roja, yo a señas andaba aquí. ¿Anda mudo o nano? Ah, no, es que... ¿Le duele el estómago o algo así? No, es que ahora anduve en movimiento y mucho camine y le digo que ando un dolor en los pies. ¿Hasta dónde fue? Ah, anduve y en la calle después fui a la escuela y caminándome fui. Ah, no fue en la misileta. Yo pensé que me dio pena antes de ellos. ¿Ya está cargado? Sí, dale. Yo lo voy a alumbrar, don nano. ¿Alúmbra? Así como me voy a targar, igual. ¡Bueela! ¿Quién lo mira, don nano? No, es que... ¿Cómo pasa a ser ya? ¿La práctica ya va? Sí, práctica. Pero diga, ¿cuál le va a apuntar para saber si le pegó de verdad o no? Si no, ¿qué es el rojito? Si le da la cara en bola. Y luego le va a caer el bote. ¿Cuál es el dólar? Un dólar. Mamá, yo te ganaste. Ya ganó el dólar. Él me da el peluche. Él me da uno. Él me da uno. No, espérate. Naranjas. Tienes que pegar los cuatro o qué? Cuatro por un dólar. Pero los cuatro tienes que botar. No, cuatro tiros. Ahí es lo que bote. Pero si botaste uno ahorita, ¿qué te dan? Un peluche. Un peluche. Ahí tiene. Y los dos iba a botar de un solo tiro o no? No, es que hay cosas serias. No, 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 no. Vamos a ver a quién le da, Nano. ¿A quién crees que le va a dar? A Mayeli porque no hay opción. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. O guardarlo. Creo que lo va a guardar. No, 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 no. O guardarlo también para darse la suerte. Ajá, también. Las gallinas no hay para ver. Las gallinas son buenas para vos. ¿A afuera? Sí. ¿Quién va ahí? Ah, Armando. No, no, no. ¿Anda con todo, Armando? Sí, sí, sí. Cuñada, cuñada, dígale ya. Ah, quería decir cuñada. ¿Quién va ahí? ¿Con tu mamá? A mí me gusta. Oye, ¿y tú quieres hacer qué? ¿Qué le dices? ¿Ah? No, yo quiero también tirar el blanco, amiga, de aquí a tirar. ¿Usted va a tirar? Yo voy a tirar también. Espérame, loco. ¿Vos querés tirar? ¿Vos querés tirar? Que de último me regalas uno a mí para... Oye, bebé. Oye, bebé. Vaya. Oiga. Tira, tira. Dale. Dale dos primeros porque me van a interrumpir. Sí. No es que le peguen a alguien los dos. A la tierra que le quieras pegar. Pero le peguen, así como matarlos de arroba. Que a veces le peguen a él mismo los dos. ¿Malo, Aba? No, Aba. Ay, Dios, papi chudad. ¿Todo malo? ¿Vos con los días o bueno? Ay, chiquita, ay. Oye, otro. Mi cerca, Dios. Oye, pasa, tira los dos. Tira los dos. Dale. Meñando. Todo lo movió, nomás. Es que le pegan. En la chibola quiere yo. Ya, vos. Ha apuntado, eh. Eh, porque yo te temen ella, abo. Está nervioso. No, 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 no. Es que el chichito está bonita. Como que en el mar. Mira, no, no, no. ¿Qué chichito está bonita? ¿Cuál chichita querés? ¿Qué? Sí, ¿qué? ¿La blanca? Échale otra, preñándose. No, la otra. Dale, pues. Sí. ¡Ay, Dios! Deme otro trozo a mi Ese esta bonito ya que le dieron ahorita Poquitito No, tira mas duro el otro Tira mas duro el otro Vamos a ver a un mano No, vieron, si es en la jornada del mundo Jajaja Fallo o no? Fallo Ahora trata de levantar el que buscaste vendió Ya lo va a levantar Para que las armas son van Los fusiles son lo que es Cuanto va? 8 tiros van Ahí esta Allí es por el contrapano Si me dejo la puerta de gato Al derecho arriba Gracias Pues si como Que alineados los voto todo yo Aja Miren, miren, miren Miren los agarrantitos Y que tiene? No, y quien ha dicho? Que tiene algo malo? No, después no viene mas No viene mas No viene mas Dile un poco Vamos a ver como le va Dale un poco Vamos a ver como le va Hola Hola